Bueno, aquí estamos en lo que es la Ensenada de la Broa, o una parte de la Ensenada de la Broa, o sea, por donde está la entrada de Maniadero, acá donde hay una laguna, más adelante la zona esa de Curazao, y por último, la entrada del río Atihuánico, toda esta costa de aquí pertenece a la Ciénaga de Zapata, la parte sur de Cuba, y esta es una zona muy rica en langosta, mucha, mucha langosta está considerada entre las mejores langostas de la costa de Cuba, y básicamente de España. Aquí hasta había muchos carboneros españoles, la mayoría de ellos, diferentes partes de España, y se hacía un carbon vegetal, o sea, de madera, como el patabaco, el búscaro, la llana, fundamentalmente esa era la, la leña que más utilizaba para hacer los hordos, el patabaco, el búscaro, era, me digo, perdón, la llana y el búscaro, era los que daban y levantar abajo de los hordos, entonces, ya esas personas, las programas, muchas gracias, azale路, la llana, eso no tenía 18, 18 años, y ahora, cuando las locales deические mayores, en esa época, pues, yo me dijo como todo al pasar, de acá. La playa es muy bonito que lo vamos a ver que es el río. La playa es muy bonito que lo vamos a ver que es el río. La playa es muy bonito que lo vamos a ver que es el río. La playa es muy bonito que lo vamos a ver que es el río. La playa es muy bonito que lo vamos a ver que es el río. La playa es muy bonito que lo vamos a ver. Él cree ahora que él está por el río Amazonas. Él cree que es todo el río Amazonas. Pero bueno, él se divierte ahí a su modo. Entonces, como le decía, el río Antiguanito es muy lindo. Pero yo lo conozco perfectamente. Todo su vacío es que es todo igual que es el río. Ya lo dije con la palma de mi mano. El río Antiguanito es muy bonito que es el río Antiguanito. Y toda esta zona de las broñas. Me gustaría donde he enseñado las zanjas. O sea, los canales. Porque estaban los planes donde se hacía el carbón. Pero como ya no existe el carbónero por acá. En todas las zanjas se han subido. Y las embarcaciones se pueden entrar. Solo algunas muy poquitas. Que sí se las muestro en otros videos. Y bueno, me hubiese gustado incluso ir. Que fue una de mis ideas cuando vine acá. A los sitios donde yo viví. Pues como ya les dije. Entre los 8, 9, 10 y 11 años viví aquí. Pero como carbonero solamente entre los 9, 10 y 11 años. Pero bueno, lamentablemente no pude entrar ahí. Toda esta zona es muy bonita. Y déjenme decirle algo a los que van a ver este video. Que no me conocen. Ahora, en estos momentos. Lo que estamos viendo. Es la entrada de la boca del río Antiguanito. Sí. Yo, bueno. Como le digo. Perdí la vista. Perdí la vista. Perdí la vista. Y bueno, lamentablemente no puedo ver estas áreas. Que sí las vi siendo niño. Pero bueno, hace algunos años perdí la vista y va. Pero lo estoy viendo de todas formas con los ojos del corazón. En mi recuerdo. En fin. Lo estoy disfrutando de todas formas. Aquí en este río vivió un señor que era de apellido Pérez. Que Fidel Castro mandó hacer un corral dentro del río para criar manatíes. Y bueno, ya tampoco eso existe. Pero sí, había muchos manatíes ahí. Incluso yo recuerdo que yo les daba hierba. Porque ellos comen una hierba que crece del fondo del mar. Sí. En aquellos tiempos, bueno, yo navegaba. Y cualquiera por todo esto. Por todos estos ríos y por estos mares libremente. Con absoluta libertad. Sin que nadie te prohibiera nada. Pero los tiempos cambian. Bueno, paramos ya. Y no se puede navegar ahora. Bueno, ya estamos finalizando el video. Como les digo, más adelante hay otros videos cortos. De dos, tres minutos. Donde muestro las zanjas. Muestro donde cogimos algunas langostas para comer. Que las comimos aquí mismo en la embarcación. Muy rica, por cierto. Y unos pescados y eso. Acabadito ahí de coger. Así que bueno, amigas y amigos. Espero que disfruten estos paisajes de la Cieraga de Zapata. Acá en la Encinoa Laura. Chao. Aquí era donde eran los guanadictos. Sí. Bueno, ya estamos llegando al final. Ya lo voy a quedar en un pedacito de su cuerpo. Gracias. Andrea! Ya sabes? Tengo la nueva evalción. Marcos. Ya sabes? Hay una metada y de aquí. Y una la otra 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 otra. Tengo la nueva evalción para que fuera de la Cieraga de Zapata. Lo siento. Livo. Lo siento. Lo siento. Lo siento. Gracias por ver el video.